Inmigración Colombia dio a conocer en qué consiste el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes. También se podrá contratar mano de obra venezolana legalmente. Inmigración Colombia dio a conocer cuál será la cobertura para los migrantes en el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes en el territorio colombiano. Colegirá a tres grupos. La cobertura del Estatuto Temporal de Protección es para tres grupos de migrantes venezolanos. Primero, los casi 800.000 migrantes venezolanos que tenemos en territorio nacional. En segundo lugar, aquellos migrantes irregulares que estuvieran en territorio nacional a 31 de enero de 2021. Y en tercer lugar, aquellos migrantes regulares que ingresen por un punto de control migratorio durante los dos años siguientes a la expedición del decreto. Esto quiere decir que aquellas personas que ingresen por trochas, aquellas personas que ingresen por pasos ilegales, no serán susceptibles de ser incluidos en esta gran oportunidad para el pueblo venezolano. Entonces, de esta forma, hay grandes posibilidades para nuestros hermanos venezolanos, pero siempre un marco de legalidad. Al que cumple con la legalidad, todo el fraterno abrazo y todas las posibilidades. Al que opte por las medidas inadecuadas, tendrán las sanciones administrativas y, por supuesto, aquellos que opten por el lado criminal, tendrán todo un marco de judicialización. El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes es un documento jurídico y tendrá validez 10 años. El Estatuto de Protección Temporal es un mecanismo jurídico que se incluye en un decreto. Tendrá una vigencia de 10 años, término durante el cual los migrantes venezolanos en Colombia deberán pasar al régimen ordinario de visas. Es una ventana de oportunidad que permite mayor inclusión financiera, económica, social, al sistema de seguridad social, mayores posibilidades de acceso a servicios en un marco de responsabilidad. Por supuesto, esto no aplica para aquellas personas que decidan tomar el camino de la delincuencia o la desestabilización, aquellos que traten de afectar la convivencia. Este tipo de personas quedan sometidos a los procesos judiciales y, por supuesto, también a medidas de deportación y expulsión. Según el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes es una realidad. Este Estatuto Temporal de Protección ya es una realidad. Desde el año pasado empezamos en Migración Colombia con el proceso licitatorio tendiente a obtener el registro único de migrantes venezolanos y, sobre todo, la tecnología que nos permitiera biometría para todos los migrantes en Venezuela. Vendrá ahora la publicación del decreto por 15 días, comentarios y expedición. Seguiremos en el proceso contractual que llevamos en Migración Colombia, en el cual invertimos más de 14 mil millones en el 2020. Ahora vendrá la primera fase de enrolamiento, en la cual los migrantes venezolanos harán una precarga de su información con caracterización socioeconómica. De ahí pasaremos a la fase de presentación ante la autoridad migratoria, en donde tendremos la captura de datos, huellas, iris, todas las fotos, para efectos de tener una identidad que apoya al migrante y proteja al país. También aseguró que los migrantes no podrán participar en el proceso electoral en Colombia. Se han generado algunos mitos alrededor del Estatuto Temporal de Protección. Muy importante. Primero, los migrantes no pueden participar por ley en procesos electorales presidenciales. No están habilitados, no son votantes. Segundo, este mecanismo temporal de protección acaba con todas las necesidades o búsquedas de cédulas fraudulentas para permanecer en territorio nacional. Los migrantes venezolanos ya cuentan con las herramientas para permanecer en Colombia sin ilegalidad y sin obtención fraudulenta de documentos. Tercero, la participación de migrantes que llevan más de cinco años que tienen visa de residente se da exclusivamente en procesos de consulta y en procesos locales, previo al cumplimiento de requisitos como domicilio, inscripción, habilitación de datos. De esta forma, es un mito que se considere que el Estatuto Temporal de Protección pone en riesgo la democracia. Por el contrario, la protege. Con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes, no generará mayor delincuencia en el territorio colombiano. Un segundo mito que vale la pena aclarar, esto no genera mayor delincuencia. La infinita mayoría de migrantes venezolanos son personas de bien, son personas que están tratando de salir adelante en medio de un drama derivado de un régimen que ha acabado con sus esperanzas. Por eso, aquellos pequeños casos de migrantes que han optado por irse por el camino de la criminalidad, la mayor rigidez, persecución judicial y, por supuesto, presentación ante los jueces de las repúblicas para su respectiva sanción. Esta no es una medida que facilita el delito. Esta es una medida que protege al país y permite separar esos pequeños casos de delincuencia de la gran mayoría de gente buena venezolana que está en nuestro territorio. Con esta medida, el Gobierno Nacional no generará más desempleo, sino que se deben contratar legalmente a estas personas.